La indiferencia y la indolencia no ayudan a aliviar los problemas, más bien tienden a empeorarlos. La falta de un ingreso que dé para comer, la salud quebrantada y sin atender y hasta la muerte por hambre son ingredientes de una tóxica pesadilla que todos los días toca la puerta en millones de hogares en el país. Hogares donde el tiempo corre lento pero el hambre avanza y deteriora el alma. Hogares con seres humanos sedientos de acciones solidarias, acciones que al menos les den esa oportunidad, la oportunidad de valerse por sí mismos. En Sonora, aunque no lo creas, hay muchas familias donde un plato de comida, cuando llega, es todo lo que llega en un día. Familias que tienen que decidir quién es el hijo que estudia y quién la hija que trabaja. Familias donde el ingreso a cuentagotas de uno, aunque no alcance para nada, tiene que alcanzar para todos. En la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta, estamos uniendo las manos y los corazones de quienes quieren trascender ayudando y siendo parte de la solución, de quienes quieren mitigar la lucha y el dolor de todos los días de las familias sonorenses que solo nos piden una oportunidad para salir adelante. ¡Va, una, dos, tres! Nos unimos por un Sonora donde el futuro sea el que las familias se han imaginado para sus hijos y donde cada familia sonorense tenga la oportunidad de llegar a él sin carencias y a través de su propio esfuerzo. Para que así sea, la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta está trabajando arduamente con diferentes programas. A cinco meses de haber iniciado el programa de alimentación, el equipo de la Fundación y su presidente, Jesús Alberto Canoveles, cada fin de semana han estado tocando las puertas en las colonias donde el hambre está presente y han beneficiado a las familias de 64 colonias de Hermosillo de las 128 que la Coneval ha detectado con pobreza alimentaria. En esos recorridos se han localizado casos especiales de adultos mayores que se encuentran solos y necesitan de ayuda tanto con paquetes nutricionales como con medicinas, familias que necesitan apoyo para tener un techo o reparar el que ya tienen. Poco a poco, la Fundación ha ido prestando la ayuda necesaria gracias a las donaciones de los benefactores que unieron sus manos a esta noble causa. También hemos ayudado a rescatar los parques y espacios públicos para que los niños puedan practicar deporte. Un caso especial es la colonia Urbivilla del Prado, donde algunos vecinos se han ofrecido para dar clases de zumba y karate. A ellos se les ha apoyado con equipo de audio y todo lo necesario para que se pongan en marcha. En esa misma colonia, los niños también se han puesto a las pilas y han formado su pandilla ecológica. Cada quien adoptó un árbol, lo plantaron y lo han cuidado diariamente. Con estas acciones, los estamos haciendo partícipes de la transformación de su colonia y los estamos impulsando a un estilo de vida donde se cuida el medio ambiente. Falta mucho por hacer. Queremos ayudar a los 693 mil sonorenses que al día de hoy viven en pobreza alimentaria y requieren, con urgencia, salir del estado de alta desnutrición y fatiga que a diario los deja sin aliento. Ayudar a los niños y jóvenes sonorenses que quieren desarrollar su talento artístico o deportivo, pero no encuentran los espacios ni en la cantidad ni con la calidad suficiente para hacerlo. Su futuro no puede esperar. Ellos quieren y merecen construir su futuro desde ahora. También nos proponemos unir manos y corazones para hacer de la salud el bien más preciado de los sonorenses, concientizándolos sobre la importancia del chequeo médico y de atender puntualmente las indicaciones del doctor. Ayudar a hacer de la salud el bien más preciado de los sonorenses, concientizándolos sobre la importancia del chequeo médico y de atender puntualmente las indicaciones del doctor. Hay que poner atención en la salud ocular y especial énfasis en la hipertensión, diabetes y obesidad, ya que son las enfermedades con mayor incidencia en Sonora. Nos proponemos ayudar a que la educación y la adquisición de conocimiento sean el camino para hacer frente a los retos de este cambio de época que impone la sociedad de la información. Reducir la brecha digital en las escuelas públicas y apoyar con becas a quienes tienen el promedio, pero no el recurso económico para seguir adelante. Como igualmente importante es ayudar a los jóvenes que están por iniciar su propio negocio y a los adultos que tienen la capacidad y la inteligencia para seguir adelante, pero no han sido digitalmente capacitados. Para eso estamos uniendo las manos y los corazones de quienes les gusta ayudar. Tienen ideas innovadoras, son emprendedores, solidarios, generosos, comprometidos con el medio ambiente, sensibles a los problemas como el hambre, la pobreza y la desigualdad social. Si tú eres uno de ellos, sé parte de Ayudo y Me Gusta y une tu mano y tu corazón a la Fundación Canoveles, que sin afanes de lucro está sembrando en Sonora la semilla de una manera más humana de existir.